y la participación de Carolina Garáfolich, Carmen Pascruz, y Javier Barleta. ¿Cómo están, queridos amigos? Gusto saludarlos en este día sábado diecisiete de diciembre, medio mes, todo funcionando a través de la Navidad, y ya el programa La Ruta Inmobiliaria al aire en Agricultura noventa y dos punto uno. Y en este día sábado me acompaña Carmen Pascruz, ¿Cómo estás, Carmen Pascruz? Muy bien, Rafa. Muy contento de estar nuevamente con el programa. Sí, eso me me parece bien tener esta que que este hay una mujer en el grupo, creo que le da le da peso al programa. Así es. Bueno, y quiero saludar también a quienes me acompañan en este día sábado, ya hace un par de semanas atrás comenzamos retomando las ideas de los diferentes inmobiliarias de tener paneles con con estas tres inmobiliarias tan importantes como son maestra con don Francisco Meiko, gerente comercial, ¿Cómo estás, Francisco? Hola, Rafa, hola, Carmen Pascruz, ¿Cómo están? Lo más bien. Cuando Jaime Izaguirre, gerente general de Bravo Izquierdo, ¿Cómo estás, Jaime? Bien, ¿Y usted, Rafa? Muy bien, gusto saludar, muy calmado, lo noto ya, la semana parece ha sido larga. Sí. 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 Fin de año. No, y me queda mucho todavía, así que. Y nos queda mucho. Esperando mañana el partido. Así es, esperamos mañana el el gran partido de Francia con Argentina, vamos a ver qué pasa ahí si se quedan los bueno, los dos pueden tener su tercer campeonato, ha ganado dos veces Argentina, dos veces Francia, a ver cuál de los tienen tan como bien parejo, ahí tienen una gran estrella cada uno. Bueno, mañana vamos a estar atentos. Mañana sabremos. Sabremos quién va a ser el campeón del mundo en este famoso fútbol que hemos tenido durante todo este mes. Bueno, y nosotros queremos estar ya en el tema que veníamos conversando en la en los programas anteriores, que era derribando mitos, miles mitos de que usted no puede tener la casa propia, de que usted es imposible que tenga un crédito. Bueno, pero dentro de estos mitos también existe por parte de quienes quieren comprar una vivienda, quieren adquirir una vivienda. Ya vamos a entregar otros antecedentes a través del programa, ya que vamos a estar todo el programa con ellos discutiendo. Son algunos miedos. El futuro cliente tiene miedo, tiene miedo de de oye, no, si a mí no me no no califico, yo a mí no me preaprueban, etcétera, etcétera, diciendo de que mientras usted no se acerque a una inmobiliaria, no va a saber si va a poder postular. ¿Qué qué opina Jaime? Partamos cuando Jaime dice que. Muchas gracias por Rafa. Qué temas son los miedos, o los dolores de cabeza, como le dicen algunos. A ver, yo yo creo que hay un tema o un dolor de cabeza que está súper presente hoy día en la gente, que son las pensiones, que lo hemos hablado poco de repente en estos programas, porque uno se concentra más en adquirir una casa para poder vivir o un inversionista, pero ¿qué pasa con el miedo de las pensiones de futuro? Y yo creo que sería muy bueno datir acá la gran oportunidad que tiene el negocio inmobiliario para poder solucionar el tema de las pensiones. O sea, yo creo que hay pocos negocios hoy día en Chile donde uno puede invertir a largo plazo y asegurar la pensión invirtiendo poca plata, porque el resto te lo va a dar el banco, ¿ya? Y te permite programarte durante los próximos veinte o treinta años para asegurar tu futuro. O sea, yo creo que en el mundo inmobiliario hoy día está, pero en boca, el tema de las pensiones. Y me impresiona una cosa, cada vez más millennials están preguntando y tocando la puerta para que les expliquemos cómo ellos pueden ser propietarios de una vivienda pensando ya en treinta años más. Claro que sí. Y en el caso de maestra, porque hoy día también ha salido durante la semana en la prensa y en todas partes, el tema de los plazos, los permisos para proyectos inmobiliarios que tardan más cerca de los quinientos días, cuatrocientos cuarenta y nueve. Pero también esto es lo que ve la parte personal cuando uno quiere vivir, pero cuando también quiere invertir, ser inversionista, como en el caso de Renca, que a todo esto es una de las municipalidades que menos se demora con independencia y curiosamente tenemos a maestra y ahí a maestra estamos con un gran proyecto en Renca. ¿Qué pasa? ¿Va la gente también a la sala de venta, Francisco? ¿También va a hacer estas consultas para romper estos miedos? No, por supuesto. Mira, yo creo que es cosa de mirar el mercado y las salas de venta ya prácticamente no existen. O están cerradas o no hay piloto, o sea, los pilotos están, está el tema de la de la venta a través de internet o no presencial, digamos, de alguna forma. Y claro, la gente, un tema que toca a mi amigo Jaime, mezclado con el tema de los permisos, que también vamos a hablarlo, la gente tiene miedo de repente de, quizás no de comprar hoy día, quizás de comprar a futuro, porque la inmobiliaria puede no garantizarle la entrega futura por el tema de permisos, por el tema de banco, claro, una desconfianza, o que el proyecto generalmente no se terminó en el tiempo establecido, pero hablamos hace un tiempo atrás que parece estar las pólizas de seguro. O sea, hay muchas cosas que el mercado te va, claro, que te va demandando y las inmobiliarias vamos resguardando eso. Eso que dices tú es súper importante, Francisco, el tema de las pólizas de seguro, porque efectivamente es importante derribar mitos y miedos, Rafa, porque la gente cuando ve esta noticia, más allá de decir, oye, mira, qué terrible, que estas demoras significan aumento en los precios de las viviendas, porque es así, y si uno hace la matemática, esos son los números que dan, lamentablemente. Pero más allá de eso, desde el punto de vista de los miedos que pueda generarle a la gente, decir, si se demoran todo este tiempo en entregarme, etcétera, etcétera. Pero la verdad que desde ese punto de vista las promesas que puedan firmar las personas están respaldadas por un por una póliza. Por ley, las inmobiliarias están obligados a otorgar esa póliza, de manera que si finalmente el departamento no se entrega en el tiempo acordado, la persona puede dejar, en el fondo, se le tiene que devolver su plata, y si no lo hace la inmobiliaria, lo va a tener que hacer la compañía de seguro. Cosa que recuerda también. La plata está garantizada. La plata está garantizada, cosa que también recuerda desde el punto de vista de que si hay un problema económico con la empresa, cosa que también la conversamos en algún minuto, a raíz de que la empresa quebró, la empresa desapareció por A, B o C, cosa que no va a pasar con ninguna de estas porque son de larga trayectoria. No hay ninguna posibilidad. Pero también en ese sentido el comprador está garantizado con su pie. Por lo tanto es importante que la gente sepa eso, de que hay una póliza que respalda lo que haya entregado a través de una promesa, una reserva, una unidad. Claro, eso sí, el cliente que nos escucha como cliente tiene que exigir esa póliza. La inmobiliaria, estas inmobiliarias que estamos acá, la entregamos por un tema, un procedimiento, digamos. Se entrega contra la firma de la promesa y contra la, no sé, por el pie que haya puesto, digamos. Pero es que igual hay que exigirlo. O sea, no nos puede quedarse con la tranquilidad de que, bueno, me la van a entregar después. No, exíjala. Así como cuando uno compra, no sé, por un... O sea, de hecho, el notario de la hamburguesa. La notaría de protocolizar te va a exigir también que tengas tu notaría. Así es. Así es. Pero qué importante, Francisco Meiko, lo que tú resaltas, que la gente lo exija, porque así es la manera que sus pagos, lo que hayan llegado en esta promesa, está legalmente resguardado a través de esa póliza. También quería agregar eso. Don Diego, su coneti. Que es súper importante que la gente entienda que cualquier atraso, porque aquí hay otro, no sé si mito, pero de que hay una idea de que a la inmobiliaria les gusta atrasarse. Un paradigma. O que, no, que por culpa usted... ¿De dónde sale eso? No. Es que le echan la copa así. Entonces yo le trato de decir a todos, y cada vez que me he puesto con un cliente, cuando le explico esto con Peri Manzana, como que lo entiende, y ahí recién dice, toda la razón, o sea, no vería, que es, nosotros tenemos el 15, 20 por ciento del pie, y nos falta todavía el ochenta, y ese ochenta llega cuando se escritura, y nosotros no podemos escriturar mientras no esté la propiedad lista, los papeles, temas municipales y todo, entonces, créanme que en esta, no es lucha, pero en esta como apuré con la inmobiliaria y municipalidad, nosotros tenemos la misma bandera que los clientes. Exactamente. Llevamos la misma bandera, no llevamos la bandera del contrincante. Claro. Nosotros llevamos la bandera diciendo cuál de los dos está más urgido por escriturar lo antes posible, el cliente para recibir su casa, y nosotros para para ejercer el negocio, que es el ochenta por ciento de financiamiento, y que tenemos que devolverle la plata a los que nos financiaron el proyecto. Entonces, hay un paradigma ahí. O sea, conclusión, al final, el que invierte en negocio inmobiliario, en una leyenda, tiene su plata asegurada, y déjenme retomar un tema, que es el que estábamos hablando de las pinceras, al principio del programa. Hoy día una persona se puede asegurar su pensión a quince, veinte, treinta, a los años que necesite, y no teniendo necesariamente la plata hoy día. Basta que una persona se acerque a comprar una vivienda en blanco, va a poder pagar su pie, un quince por cien, un veinte, lo que quiera pagar, en treinta y seis cuotas. O sea, hoy día una persona dice, pero yo me puedo comprar una vivienda, pero tengo que tener la plata hoy día. No. Usted tiene que tener la primera cuota. O sea, si me voy a comprar un departamento, voy a inventar tres mil UF, yo tengo que tener cuatrocientos cincuenta mil pesos en el bolsillo. Voy a la inmobiliaria, firmo una promesa, pago mi primera cuota, pago durante treinta y seis, cuarenta y ocho, las cuotas que existan en ese proyecto inmobiliario, y después me voy a acercar un banco el día mañana, y el banco me va a prestar una plata, que hoy día las tasas de interés, que usted habla al principio, están en torno al cinco algo. Cuatro sesenta y tres. Imagínense, casi el cinco por ciento, menos del cinco por ciento, ¿qué tasa de interés es más baja que esa? No existe. Yo me pedí un crédito, un crédito de consumo, está el veinticinco por ciento, hasta alguno, hasta el treinta por ciento. O sea, por un cuatro sesenta y tres, yo puedo asegurar mi futuro. Eso es lo más interesante de este negocio. Por lo tanto, la oportunidad es hoy día. Bueno. Sí, a mí una una amiga, la semana pasada me estaba diciendo, mira, yo había estado con la idea de comprarme un departamento o algo así, pero como que lo dejé postergado, porque en realidad por las tasas, y yo le dije a mi amiga, que si me estás escuchando, le mando un saludo. Oye, no postergues esa decisión. ¿Por qué la estás postergando? Bueno, porque la tasa, le dije, oye, la tasa está a cuatro seis, que es una tasa dentro de todo bastante razonable, y el día de mañana si bajas, lo refinancias, pero hoy puedes comprar con buenas oportunidades, además con posibilidades de pagar el pie en cuota, por lo tanto, toma la decisión. Esa tasa, que hoy día está, como dijo Rafa, en cuatro sesenta y tanto, hoy día un negocio inmobiliario te deja UF más cuatro algo. Sí. ¿Ya? Y la tasa está en cuatro algo. Y lo más probable es que a futuro, si esas tasas bajan, va a mejorar tu negocio. Mejor negocio aún. O sea, es hoy día, porque además, mientras antes lo compres, antes empiezas a pagar tu cuota, antes tienes tu activo y aseguras tu pensión. Sin duda que sí, pero lo que decía Diego y un poco que la gente que piensa de que las inmobiliarias alargan los plazos, es un poco lo que nos ha llegado y algunas consultas a los mails, es de que las inmobiliarias contratan menos gente, las mismas constructoras contratan menos mano de obra y alargan el plazo, porque si pudiese sacar este edificio en diez meses, poniéndole quinientas personas a trabajar, estoy con pera y manzana, hoy día lo están haciendo con cincuenta, entonces se demoran veinticuatro meses. No, señores, a la inmobiliaria eso es lo que menos les conviene. Incluso la mayoría inyecta recursos para acelerar, porque el tiempo es lo más caro lejos. Porque cree la gente que por contratar menos gente, se está ahorrando plata y está ganando más plata, digamos. Para que ustedes sean. ¿Cuál es el incentivo de alargar los procesos o los plazos? Por tener. El único que gana acá y por pagar más de mano es el banco. Más me demoro, más me tardo en pagarle la deuda al banco. Quería terminar la idea y por eso seguir con lo que estamos conversando de que hay una carga financiera. En cada proyecto, señores, hay un tema financiero que se le está cobrando a la inmobiliaria. No muchos trabajan con con platas propias. Normalmente son con plata los bancos. Con la banca. Con la banca y el taxímetro sigue corriendo. Mientras un día pasa, el taxímetro sigue corriendo para esa inmobiliaria en términos de intereses y una serie de condiciones. Entonces, obviamente que entre contratar diez personas más y yo alargarme un mes y medio o dos meses más en el proyecto, el banco se lo come. El banco se lo come. En los últimos meses de un proyecto, donde se puede alargar, es cuando mayor carga financiera tiene una inmobiliaria. Así es. Porque tiene la línea copada de construcción y por lo tanto cada mes que pasa es un es un problemazo. Yo creo, queridos amigos, de que hoy día el derribar los los miedos, derribar de que usted tiene que acercarse a la inmobiliaria es súper importante. Yo no sé qué está pasando en la parte hoy día interna. Muchos proyectos para inversionistas también de ese, al cual la otra vez felicitamos a maestras. Pero tú tienes más el feeling, Francisco, del tema de los inversionistas. Se están alejando más, están consultando más. ¿Cómo está esa sensación térmica? Bueno, el producto que nosotros entregamos, el inversionista ha vuelto a comprarnos. Nosotros, yo lo dije, siempre estábamos 60% inversionistas de la venta, me refiero. Después llegamos a estar al 30% por razones estallidos, pandemia, todo lo que ya nos va a molar acá de eso. Y ahora estamos volviendo al 50%, que es razonable. Y también derribando un mito de muchos inversionistas que, primero, que se pensaba que eran grandes empresas, ¿no? Ahora el inversionista hormiga, que te compra un departamento. Y, finalmente, uno de esos mitos es que, cuando te dicen, oye, que el arriendo no me alcanza para pagar el dividendo hoy día. Francisco, ¿qué te parece? Si te interrumpo un poquito, seguimos después de una pausa comercial. Espérenos dos minutos, son dos minutos, y regresamos con lo que está conversando don Francisco Domeico, con don Jaime Izaguirre y don Diego Simanetti. Vamos y regresamos. ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.cl Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel y expone nuestra salud tanto física como emocional. Firma virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online, mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com Bueno, ya estamos de regreso, queridos amigos, en su programa La Ruta Inmobiliaria en Aericultura, en este día sábado 17 de diciembre, conversando con Inmobiliaria Sinergía, Inmobiliaria Bravo Izquierdo e Inmobiliaria Maestra, y también, obviamente, que nos acompaña Carmen Paz Cruz. Y conversando, y le interrumpí también a Francisco antes de ir a comerciales, pero tengo que saludar, queridos amigos, un segundito, si me dan para procomercialdigo.com, compraventa y arriendo de propiedades de oficinas y locales comerciales, hoy también podrás encontrar estacionamientos y bodegas. www.procomercial.com, firma virtual.legal. ¿Necesita firmar documentos notariales sin salir de su casa? Ni ir a la notaría, la gran alternativa, firma virtual.legal, con un solo clic, firma virtual.legal. Todo certificado notarial y protocolización notarial, repito, con firma electrónica en este único clic, con firma virtual.legal. Mastermind, agencia de marketing y comunicaciones. Tú construyes un mundo mejor, nosotros te ayudamos a comunicarlo. www.mastermind.cl Rafa, estamos en redes sociales también. ¿Puedo recordarle a nuestros auditores? Por favor, qué bueno. Estamos en Instagram y en LinkedIn, en la Ruta Inmobiliaria. Estamos también en Twitter, en la Ruta Inmob 1, y también nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios y sus saludos, si quieren. Hola, la Ruta Inmobiliaria punto CL. Perfecto. Bueno, seguimos entonces, habíamos interrumpido antes de ir a la primera pausa comercial, habíamos interrumpido a Francisco, a don Francisco Domingo, y le dejamos que termine la idea. Sí, mira, bueno, derribando el mito de que el inversionista efectivamente comproviría algo y dice, bueno, yo lo voy a arrendar y hoy día no me paga el dividendo, entonces no es un buen negocio. Bueno, si es, si es, si la mirada es solamente de flujo, podríamos entenderlo, quizás sí, quizás no, depende del cap, red y todos los cálculos que se hagan, pero hay que, hay algo que está inserto e implícito en el negocio, que es la plusvalía. La plusvalía no la mide, de esa forma no se mide. O sea, dice, flujo es un flujo. La plusvalía quizás en dos, tres años le paga con creces cualquier cosa, cualquier tasa que podría tener. Oye, RECA, todo esto está como en un seis por ciento. Un seis por ciento, exacto. Oye, en diez años los precios han subido al doble, en diez años. Claro, entonces eso. Hablando de flujo. Exactamente. Entonces hay que proyectar eso. Hay que pensar el valor del activo. Exacto, el valor del activo, que que otro otro tipo de inversión te da una tasa de interés, pero nada más, digamos. Claro, esa era la idea de derribar. Jaime, porque uno dice los precios en los últimos diez años, en los últimos tantos años han subido diez veces los precios, no sé cuánto, el diez por treinta por ciento, pero eso para quien quiere invertir y quiere tener un departamento, es plusvalía. Eso se llama plusvalía. Hoy día, por un lado suena muy fuerte, pero por otro lado es lo que ha ganado la persona. Bueno, y eso es un poco lo 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 uno con lo que dijo Jaime al principio, al principio del programa, que es el tema de las pensiones, que efectivamente eso te va a dar una algo quizás no es tan relevante, pero yo puedo vender mi mi departamento, mi casa, en veinte años más, pensando alguien que empezó hoy día veinte años más, y tengo un tremendo ahorro implícito por el valor de los UF, UF por algo. Oye, y lo otro, ojo, es largo plazo. Sí, no es corto plazo, es que hay mucha gente que dice no, que están bajando, sí, pueden bajar los precios, lo más probable que el que compró el dos mil siete, compró más barato, perdón, compró más caro que el que compró el dos mil ocho. Porque el dos mil ocho, la crisis inmobiliaria tenía, esto tiene que ver según la inmobiliaria, según el proyecto, si está entrega inmediata, si hay una inmobiliaria que puede subsistir teniendo la unidad, si a lo mejor tiene que escriturarla rápido, tiene que salir a liquidarla, pero todo eso pasa en pocos años. Pero en el largo plazo se va ajustando y siempre va al alza. Siempre va al alza. Si tú quieres invertir una propiedad y estás preocupado de que en un año más baje, no es tu negocio la inversión inmobiliaria. No, la inversión inmobiliaria es para la gente que ve a largo plazo. A largo plazo siempre valen más que ahora. Y eso no será. Uno, un segundo, un tema a lo que dice Diego, que cuando baja la propiedad en general, las propiedades prime, en cualquier comuna de Chile, en cualquier región de Chile, no bajan. O sea, van a haber oportunidades, sí, pero las mejores propiedades en los en distintos barrios de distinta comuna, cual sea, que sea, cualquiera que sea, digamos, no bajan. Y van a tender a subir. Sí. Por lo tanto, la oportunidad es el ayer. Si no fue ayer, háganlo idea. No, te lo digo porque si yo compré un departamento, no sé, en cuatro mil UF, y en un año más, mi vecina, por problema económico, lo vende en tres mil setecientos, no es que mi departamento valga tres mil setecientos. A eso voy. Claro. Que es una cosa puntual de un año que a lo mejor la inmobiliaria necesita salir a liquidar departamentos por temas financieros. Pero es puntual. Pero en el largo plazo, la tendencia es al alza. Y eso, Diego, además no es algo que pase solamente en Chile, es una, es algo que pasa en todas las ciudades del mundo. La propiedad, el valor, la plusvalía de las propiedades inmobiliarias va en la misma curva con el aumento del ingreso, va siempre al alza. Por lo tanto, en la medida que el país crece, en la medida que el país se desarrolla, la propiedad siempre va a ir aumentando y eso es un factor que está totalmente medido. Por lo tanto, tal como dices tú, Diego, pueden haber situaciones puntuales en que alguna propiedad baje o en algún proyecto específico. Pero la tendencia en el largo plazo va a ser que siempre se va a ganar ese valor de la plusvalía, tal como nos decía Francisco. Y no en todos lados, hoy día, no en todos los países, hoy día te prestan un 85, un 90 o un 80% de la propiedad. Y al 4, y al 4, 6. Y al 4, 6. Hay muchos países que te prestan el 50%. O sea, tienes que juntar el otro. O sea, la oportunidad que hay hoy día es impresionante. Y no está garantizada para todo el día. Entonces, hoy es la oportunidad. Hay más otro tema que tiene que ver con lo que estamos pasando hoy y que va a venir el 2023, que es la crisis que probablemente Chile no va a crecer, va a decrecer o va a crecer cero en el fondo. Que la inmobiliaria, el negocio inmobiliario o mercado inmobiliario, llamémoslo como quiera, se regula solo también. Es decir, si nadie compra o muy poca gente nos compra, se va a construir menos. Es lógico, se regula solo. Entonces va a haber menos oferta y va a haber una demanda, supongamos que igual o mayor incluso, para menos viviendas, claramente lo que va a pasar es que el precio va a volver a subir. Lamentablemente para los o se va a mantener. No, va a subir, si va a subir, porque es un tema de oferta y demanda. Oye, y ojo, hoy día hay 6 millones y medio de propiedades en Chile. 2022. Pensemos al 2030, van a haber 7 millones y medio de propiedades. O sea, va a haber mayor demanda. Exacto. Ese es el tema. Bueno, y conversando de lo mismo, queridos auditores, yo de lo que es comprar hoy mejor que mañana, que lo hemos dicho en el programa, el día por ahí por el martes, el martes 13 de esta semana salió una noticia en el Mercurio que decía fundador del mercado de criptomonedas FTX fue arrestado en Bahamas. El empresario estadounidense estaba siendo investigado por el colapso de su compañía que el mes pasado se declaró en bancarrota. Muchos, en muchos programas hemos hablado de las criptomonedas, de que invertir en en las criptomonedas no, bueno, y Jaime y obviamente que los tres en un programa separado decían señores, la vivienda, no se pierdan. Bueno, ahí hay un ejemplo, salió esa noticia donde estaba este señor Sam Brackman, fit, de 30 años, en estos minutos está preso. Continuamos, ¿no? O sea, oye, ese FTX que cayó ahora. Antes cayó Terraluna, hay como cuatro o cinco. Lo más seguro es la vivienda. Bitcoin está en 17 mil dólares y estuvo en 60 mil. O sea, tan preocupado que la propiedad baje valor e invierte en Bitcoin. Por supuesto. Como que no. Oye, y otro tema que también tiene que ver con tema de precios y todo es cuando no, que hoy día ya las tasas están carísimas y yo digo ya un cinco por ciento de tasa, que ya la gente se aterra con los cinco por ciento. Si yo lo llevo a mensual, es un cero cuatro mensual. Súmale la inflación. Que te dice no, que la inflación es porque tasa de inflación más. Ya. Es anormal hoy día. Ponle una inflación de un cinco por ciento, que ya es alta, porque lo que pasa ahora es una locura. Cinco por ciento es otro cero cuatro. O sea, estás hablando una tasa, si la lleváis a nominal, de un cero ocho. Yo te puedo asegurar que la mitad de Chile le ofrecí un crédito de consumo cero ocho y la mitad te dice que sí. Todo. A un cero ocho mensual. Entonces. Están al uno y medio. Aquí el problema no es la tasa, aquí el problema es el monto. Exacto. Es el pie. Pero yo siempre digo a los clientes y a mí me digo, no me engañe a decir que la tasa es alta porque no es alta. Y no hemos hablado varias veces con Jaime. Hoy día, el mercado, y siempre. Mira. Mercado chileno de financiamiento hipotecario. Es una joya. Perdón que te lo diga, pero es así. ¿Por qué? Porque no lo comparan con otros. Conseguir un noventa por ciento de financiamiento. Claro. Conseguir financiamiento treinta años. Y la facilidad que hay incluso para cambiarse de banco, para que otro banco te compre. En ninguna parte. En ninguna parte. En ninguna parte. Esa eficiencia y del mercado hipotecario. ¿Quién lo sustenta? ¿Cuál es? ¿Sabemos lo que es? El mercado capital. Exacto. Bueno, pero antes que estemos en eso. La FB, la plata que está en la FB. Mira, nosotros tenemos un gráfico ahí con la con las tasas, a ver si, bueno, para lo que para los que están viendo en en YouTube, es posible, o en el tercer segmento, lo vamos a instalar en YouTube para que ustedes lo puedan ver. Les recuerdo que delante nuestro están los tres QR de las tres inmobiliarias donde ustedes pueden ingresar, queridos amigos, y ver todas las promociones, pero hoy día comprar en en blanco y en verde, tiene un costo porque es más barato normalmente, pero en la entrega inmediata también, porque hay muchísimas promociones, plazos, que para poder en la entrega inmediata usted sea propietario. Y bueno, derribando este tipo de mitos, viendo los miedos, también toca algo muy importante, Francisco, que en algún minuto lo vamos a tocar, lo importante que son la FB. Hoy día, esta semana, se habló y estaba en el Congreso el autopréstamo del fondo de su pensión, tener un autopréstamo, y obviamente que pagarlo a cinco años, o retirar el 100% como préstamo de la FB. Seguimos haciendo políticas dañinas para este país, lo único que puedo decirle yo con respecto a la autopréstamo. Absurdo. Absurdo. Queridos amigos, ustedes, por favor. Es un retiro, pero que tenés que devolver. Es un terreno. ¿Cuándo? ¿Quién te lo va a cobrar? Es un retiro camuflado, sin duda que sí. Es un retiro. Pero, queridos amigos, cuando hablamos de retiro y cuando hablamos de AFP, puede ser otra entidad. No, 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 no me quedo, no defiendo AFP, ni mucho menos. Pero ellas son las que compran los bonos a largo plazo. Cuando el banco dice, oye, le quiero a usted, que nos está escuchando, quiere pedir un crédito botecario y se va al banco X y lo pide, ese banco sale con ese crédito y lo sale a vender, lo sale a decirle, oye, yo no tengo la posibilidad de tener este 30 años prestar esta plata. Entonces viene un ente de afuera y se lo compra el banco. Ese es una AFP ahora. Por eso los plazos se acortaron, las tasas subieron, pero claro, la clase media, queridos amigos, ¿sí? El que no postula a una vivienda de cuatro mil, cinco mil UF quiere retirar toda la plata, pero la clase media que puede, no puede pagar las tasas de interés sin menos los quince años de plazo. ¿Aló? Sí. Diego. No se, mira, eso también es porque yo creo que muchas personas piensan que todavía el modelo del banco es a lo rico Macpato, que tienen su bóveda toda la plata del mundo y que él presta a la tasa que él quiere y están completamente equivocados. A la gente que uno le explica cómo funciona el banco, que el banco es un mero intermediario, que él presta lo que le pasan, ya sea en consumo, él cuando son montos altos a treinta años, es la única posibilidad es conseguir que alguien le preste esa plata en treinta años, y lo que hace es, en la entidad que le presta esa plata por treinta años, él, la tasa que esa le da, agarra, le pone el delta obviamente para la ganancia, y se la cobra el cliente. No es más que eso. Es un bono. Los bonos. Exactamente, entonces el hoy día, no estoy diciendo que sea la única, pero gran parte de esos que le financiaba era la FP. Hay otros más. Pero le quitáis la la herramienta para que el banco le presta plata al cliente, pues. Entonces, por eso llegó un momento que los bancos, no sé si se acuerdan, en diciembre, no, en el último trimestre del año pasado, que no daban a treinta años. No. ¿Por qué? Porque nadie los quería financiar a treinta años. Y seguramente a treinta años. Ahí tú, Francisco, estáis más experto en el tema. Sí, pues decimos siempre que es nuestro bancario. No, pero los treinta años, bueno, volvieron ya. No, pero tenéis que financiarlo. Sí, por supuesto. Por eso el banco podrá decir, oye, yo te puedo prestar, pero a quince años, con plata mía, con plata. Sí, no. Y a treinta años tiene un precio. Lo que pasa es que entre veinte y treinta años, lo hemos dicho varias veces acá, el dividendo baja bastante, porque en la ecuación para calcular el dividendo, el plazo pesa mucho. O sea, es relevante, digo. Absolutamente. Entonces, diez años más, evidentemente, claro, son diez años más, pero el dividendo te baja. Yo creo que incluso más que la tasa, digamos. Y todos quieren asegurar la tasa, porque tasa fija, el ideal, para muchos, cuando es baja, pero quieren asegurarla por treinta años. Y eso significa que tú le tienes que pedir plata a alguien que te pase por la misma tasa, a treinta años. O sea, que hay el riesgo para el que te pase treinta años. O sea, es una enormidad de tiempo. Disculpe, querido auditorio, que nos fuimos un poco del tema inicial, que era los miedos y todo que veía, porque con Jaime, en realidad, para que pueda seguir interveniendo, digamos. Es que es parte de lo que pasa. Es importantísimo. Es súper importante, pero déjame hacer un llamado a los auditores más millenial. Les queda harto tiempo, pero el tiempo pasa así, y no se van a dar cuenta. Hoy día aprovechen ustedes que tienen mayor capacidad, tienen menos gasto, y tienen capacidad de ahorro, para meterse en el negocio inmobiliario. Van a tener pensión futura asegurada, y van a poder hoy día capturar estos préstamos a treinta años. Eso no está garantizado por día. Pero si usted lo tomó hoy día, lo tiene garantizado por los treinta años. Ya a los cuarenta años no te prestan treinta años. Ya no te prestan treinta. Es muy difícil. Entonces, la generación que hoy día tiene, no sé, treinta años, aprovechen. Y hay otra cosa que agregar a eso, que si la tasa la encuentran cara, no la veo tan así, pero cada uno la ve como quiere, digamos, que igual lo tomen y después, cuando baje la tasa portabilidad financiera. Se cambia a banco, prepaga, es súper fácil. Imagínate asegurar tu futuro pidiéndole plata al del lado. Imagínate. Y que te la preste a un 4,6%. Y si el día de mañana bajó al 2%, prepaga. La gente se compra autos pidiendo un crédito automotriz a una tasa del veintitantos por ciento. Y aquí estamos hablando de tu futuro por una tasa de menos del 5%. ¿Cuántos corrimos hace dos años a firmar a las notarías que nos bajaron las tasas hipotecarias? ¿Se acuerda? Sí, pues. Ya, pues volvimos y decorar, no sé, treinta lucas. Vamos, treinta lucas. Entonces, ¿eso puede volver a repetirse? Sí, puede ser en cinco, diez años más, veinte, no tengo idea. Si uno tiene una tasa cara hoy día, va y en ese minuto lo repacta. Entonces hay que aprovechar, ¿sí? Pucha, es que claro, uno está metido en este rubro, yo traje en la banca también, entonces, tengo más información, pero bueno, para eso estamos nosotros acá, para informarle a la gente. Para poder derribar mitos, sin duda, y romper paradigmas que existen en la industria. Pero nosotros vamos a ir a la segunda pausa comercial y vamos a regresar con otros temas, queridos amigos, en dos segunditos. Vamos y volvemos. Si estás buscando propiedades comerciales para comprar o arrendar, www.procomercial.com es la única web destinada 100% a la compra, venta y arriendo de propiedades comerciales, enfocados en oficinas, locales comerciales, galpones y bodegas. Trabajamos hace 10 años en el mundo inmobiliario y hoy ofrecemos un servicio único que incluye notaría online, asesoría para patentes y la propiedad que tu negocio necesita. www.procomercial.com Hacer trámites presenciales en notaría se gasta un tiempo valioso, papel y expone nuestra salud tanto física como emocional. Firma virtual permite firmar, certificar y protocolizar documentos notariales 100% online mediante una plataforma web que es confiable, segura y fácil de usar. Así ahorramos tiempo y dinero, cuidamos el medio ambiente y mejoramos nuestra salud y calidad de vida. Visítanos en www.firmavirtual.legal ¿Quieres ser un referente en la industria? Necesitas llegar a nuevos clientes. En Mastermind generamos contenido de valor y te conectamos con todo el ecosistema periodístico, ahorrándote millones de pesos en publicidad. Además, optimizamos tu posicionamiento en los motores de búsqueda, respondiendo a los intereses de tus clientes y diferenciándote de tu competencia. Visita www.mastermind.com Ya estamos de regreso, queridos amigos, en su programa La Ruta Inmobiliaria en este día, sábado diecisiete, aquí en comercial estábamos conversando, discutiendo de que comprar hoy siempre es mejor que mañana. ¿Qué va a pasar? Nadie tiene esa ahorita famosa de cristal para decir de que esta tasa se va a conservar en seis meses más, en un año más. ¿Qué va a pasar? Ojo con la contracción, cuando entra en recesión o contracción. Queridos amigos, cuando bueno, estamos más optimistas al respecto, creemos de que el próximo año vamos a entrar, estamos ya en una contracción económica y podemos llegar a una recesión sin duda y se nos pone mucho más difícil. Por supuesto. Bueno, en las contracciones políticas, creo que la contracción a raíz de la política es mucho más complicado que la económica. La económica uno tiene claro que son ciclos, pero la las políticas como el tema de la de la constitución, como el tema lo que pasó el 4 de septiembre, que después se aclaró, bueno, esta semana también llegaron a un acuerdo que es mucho más acotado, creemos de que es mucho más sensata de que de la que rechazamos el 4 de septiembre, pero sin duda que toda esta contracción a raíz de de lo que uno siente por el tema político es mucho más complicado que la económica. Pero ya ya se aclara el panorama y a raíz de lo mismo comprar hoy es mejor que mañana o no, Jaime? Por supuesto, eso lo hemos dicho una y otra vez y nunca hemos cambiado parecer. Creo que lo que tú estás diciendo, Rafa, es súper importante. Creo que hoy día se están generando mayores confianzas políticas muy de a poco. Ojalá que lo que salga de la nueva constitución sea algo sumamente razonable, pero creo que se respiran aires más de confianza y por lo tanto, tengámosle fe a Chile, tengámosle fe a Chile, invirtamos en Chile, aseguremos Chile, hay una oportunidad en este país, el 2023 va a ser muy complicado, sí, pero estamos hablando aquí en un en el mundo inmobiliario que son temas de largo plazo, por lo tanto hay que partir ahora, hoy, para ver resultados en veinte o treinta años más. No esperemos mañana, porque perdemos un año más y otro año más que se nos va, es hoy día. Claro que sí, pero también un un tema durante esta semana, Carmen Paz, que fue, salió también en 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 toda la prensa y han habido, hubieron en entrevistas y programa de televisión, que fueron los famosos cuatrocientos cuarenta y nueve días, esos quinientos días que se demoran las municipalidades, los DOM, en entregar los permisos, porque hay 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 tres tipos de permisos, el permiso para anteproyecto y y algunas construcciones menores, el permiso de construcción y la recepción, esos tres permisos podrían demorarse alrededor de quinientos días, si sumamos los días que cada uno es esta se está aumentando, se están demorando casi tres, cuatro veces más de lo de lo que corresponde, y eso según el diario influye casi en un diez por ciento de en la vivienda solo por el costo financiero de lo que se demora en entregar la hora y lo que tiene que seguir pagando, no se puede escriturar y no se puede hacer nada. Yo creo que que quiero escuchar la opinión de ustedes con respecto a este fue un estudio de los estudios que te piden, el IMI, todo lo relacionado con el proyecto. Es importante en una mirada digamos más de detalle de la noticia, ver que esos cuatrocientos cuarenta y nueve días es en promedio de las municipalidades que fueron analizadas, es un promedio bastante alto, ya, y en ese sentido obviamente que eso es bien preocupante. Evidentemente dentro de ese listado hay municipalidades que se demoran mucho menos y que son las que encabezan la lista. Pero fíjate, perdón, me llama mucho la atención, Diego Jaime, de que uno pudiese pensar de que esto, Francisco, es a raíz de la tecnología, que hay las Condes, Vitacura, y fíjate que hay dos comunas, Renca e Independencia, que uno podría pensar que se van a demorar más, son las que menos se demoran. Renca está en segundo lugar, Independencia en tercer lugar, digamos, con un promedio de doscientos días, doscientos noventa días, ambas, dos ochenta y cuatro y dos noventa y nueve. Pero, ¿y por qué pasa eso? Bueno, las personas que trabajan ahí entienden para el negocio y son procliva que resulte rápido. Tiene un tema de tecnología, es un tema de, no sé como llamanlo, quizás, de, de voluntad. Voluntad, esa es la palabra. Es tener voluntad para poder recibir los papeles, ponerle tibre. Trabajar como tienes que trabajar. Hay una cosa, Rafa, que dices tú, que es súper importante, en todo caso, el tema de la tecnología, y aprovecho de relevarlo porque se está implementando hace un tiempo largo un proyecto de DOM en línea, y la verdad es que en este momento hay algunas municipalidades que funcionan. 152 inmobiliarias ya municipalidades, perdón, las tienen. Sí, pero la verdad es que es súper importante, por un lado, entender que hay muchas direcciones de obras que tienen, digamos, muchas dificultades en términos de apoyo de personal, de recursos, de espacios físicos. Hay direcciones de obras que tienen que hacer su trabajo de manera bastante rudimentaria, con muchas dificultades. Eso, por una parte, yo creo que el tema de digitalizar y establecer la DOM en línea como un sistema general para todo el país, con los apoyos correspondientes, es algo que ojalá se pueda impulsar de parte del Ministerio de manera definitiva, porque vemos que en otros servicios del Estado esto se ha logrado. Entonces, ¿por qué no en la DOM en línea de manera de que sea más simple y más rápido el proceso de aprobación de los proyectos? Yo creo que es algo que habría que impulsarlo con toda la fuerza en este periodo. Con toda la fuerza, Carmen, y un tema, nosotros como inmobiliaria, todos los que estamos acá, hemos implementado durante la pandemia, a raíz de la pandemia, implementamos sistemas tecnológicos, salas de ventas virtuales, o sea, lo que decía y tú, Francisco, al principio, no necesariamente hoy día tenés que ir a una sala de ventas, sino que basta que te metas a la de tu celular, aplicaciones, 3D, mira, hemos invertido una cantidad de plata increíble para facilitarle la compra a otros clientes. El problema es que todo eso, toda esa buena noticia, después entra en un embudo, que son los trámites, ¿ya? Y muchas veces la gente dice, esta inmobiliaria no me cumple, y la verdad es que la inmobiliaria sí cumple, lo que pasa es que las normas muchas veces no están claras, o nos cambian las leyes en la mitad del camino. No. Y son leyes que de repente no están bien hechas, o les falta mucho, y eso también está generando incertidumbre. Mira, todos cometemos errores. Eso está bien sabido, Diego Ciponetti. ¿Qué pasa? Y nos pasa a nosotros, ingresamos un papel a la municipalidad, sale de vuelta con errores. Reparo. Esa es la palabra, perdón. Reparo, pero sale con uno. El primero que encuentran, te lo sacan para afuera. Después. Y te dicen, corrígelo. Lo corriges. Entre dos o tres días lo corregí, lo entra y de nuevo encuentran otro. Entonces, muchas veces uno dice, ¿por qué no? ¿Por qué no hace una revisión completa? Y además, y no hay caso. Entonces, ahí está un tema de criterio, es decir, si yo reviso todo y veo todos los reparos, le digo, mira, arreglame todo esto, y así lo arreglas de una vez, créeme que los tiempos avanzarían. Bueno, legalmente, eh, en las direcciones de hora están obligados a entregarte en el acta observaciones de una sola vez, lo dice la ley, todas las observaciones, pero esas son cosas que efectivamente no se cumplen. Ahora, ahí se mezclan una serie de cosas. Pero no solamente un tema legal, Rafa, así que hay, hay, en esta demora. No, no, conciencia ni voluntad, nada. En este tema de las demoras hay muchos factores, la verdad que hay algunos, hay algunos temas que tienen que ver con la gestión dentro de las direcciones de obra, pero hay otros que tienen que ver también con que hay que reconocer que hoy también, hoy en día los directores de obras también están siendo muy cuestionados desde fuera, por vecinos, por contraloría, por interpretaciones distintas. A veces les cambian las interpretaciones que ellos han venido aplicando por años del plan regulador. Por ejemplo, dicen, no señor, usted lo está aplicando mal. Entonces, claro, ¿qué genera eso en un director de obras? Que, ojo, responde con su patrimonio respecto de eventualmente sus errores. Genera inseguridad para el mismo director de obra respecto de aprobar o no aprobar un permiso, si es que tiene duda. Entonces, creo que ese tema también ha sido bastante negativo porque los directores de obra se sienten un poquito como pisando huevos a veces. Pero hay algo súper importante que me paga lo que decía Francisco, lo que decía Francisco recién de que a raíz de estos cuatrocientos cuarenta y nueve días de que ustedes presentan, no es cierto, el anteproyecto, el permiso a la recepción, le dan el permiso para comenzar la construcción y de repente entre medio sale otra norma, sale una modificación a la norma y te echan para atrás lo que ya te habían dado como permiso y te cambian las condiciones del juego y tú tienes que, ya no puedes hacer modificaciones, te piden una caletera, te piden negociar. Un ejemplo claro es el cambio de ley de copropiedad. Todos los que teníamos proyectos este año, el primer semestre, no pudimos recibirlo o más bien enajenarlo, venderlo, digamos, porque cambió la ley de copropiedad. Y muchas municipalidades dijeron, yo quiero tener las normas claras antes de aprobarle la copropiedad. Y si no tienes la ley de la copropiedad aprobada, no puedes vender, no puedes escriturar. Y el cliente que tiene su crédito aprobado con el banco, te llama y te dice, oye, el banco me dice que va a vencer y que no me van a cambiar la tasa, ¿qué hacemos? Entonces, normas claras son fundamentales. Claro que sí, pero también decía Diego, si Diego hablaba del tema de la, veamos el gráfico de las tasas y de de cuánto, cuánto eran, que sé yo, ustedes que nos están mirando en YouTube, lo pueden, lo van a ver ahí cómo es la línea de las tasas de dos mil nueve, dos mil seis, que aparecen hasta hasta el día de hoy, digamos. Creo que no es tan tan, ahí lo están viendo ustedes en YouTube, querido amigo, tasas de interés y colocaciones de crédito buitreario del dos mil seis al dos mil veintidós. En el dos mil seis estaba más del cinco y el dos mil ocho, dos mil dos mil nueve, llegó a sobrepasó eso del seis, digamos, y claro, y ahora ustedes ven que tuvo una, iba cayendo, una leve caída, y llegó a lo a lo que está el día de hoy, de que hoy día viene todo el tema de pandemia, el diecinueve que cae, tiene esa caída al dos por ciento, el veinte, el veintiuno que se mantiene y hoy día obviamente que suba. O sea, pero si la lo que tenemos hoy día en el veintidós, si ustedes lo lo miran en su pantalla hacia la izquierda, van a ver que es casi el promedio. Es casi el promedio. Es lo que estaba del dos mil diez al dos mil trece, lo que pasa que del dos mil catorce en adelante se produce un valle sin duda que sí. Yo creo que. Pero bueno, es que lo diga, pero un paraíso. Claro. O sea, para el que tenía inversión y pudo comprar ahí. No era normal, pero hoy día. Sí, pero vamos a agregar la misma altura de lo que estaba pasando en dos mil once. Yo vi tasas, quizá a lo mejor visten menos, pero yo vi tasas de cliente uno punto tres. No, sí, sí. Anual. Oye, pero para eso no era normal. Eso no era normal, pero volvamos a los inversiones. Bueno, diciendo, o sea. Eso era para que lo volvamos. Los amigos querían ver, teníamos ese gráfico para que vieran que estamos, no estamos hablando de tanta. Se recuperó. Pero reímos del mito. Al final el inversionista, si ve este gráfico, dice claro, me podría convenir esperar otro valle más abajo. No, no es necesario. Hoy día su propiedad de partida está en UF. O sea, la inflación se la va a proteger. Y segundo, hoy día, el nivel de aumento de rentas de de gente que quiera arrendar o necesita arrendar, es impresionante. Por lo tanto, para el inversionista, está protegido por la UF, está protegido porque todo el mundo quiere arrendar, y por lo tanto, va a colocar su departamento. Creo que las tasas de de colocación de departamento están menos de quince días y se arrendan. No hay noventa y ocho por ciento ocupación. Oye, y el y los impagos. La locura. Los impagos están casi en cero. La morosidad es bajísima. Hay una frase que se lo repito siempre. Si tú compras hoy día, puedes optar a la tasa del futuro. Si tú compras en el futuro, no puedes optar al precio del pasado. Toma. Claro. Einstein. Einstein dijo eso. No, yo estoy sentado en la un filósofo. No, no, yo. Pero es, es toda la razón, porque la gente dice, voy a esperar una mejor tasa, pero el problema es que venga la mejor tasa, no voy a tener el precio. Y bueno. En cambio, hoy día el precio y a futuro puede optar a la nueva tasa. Diego, y también buenos proyectos. No lo escucho bien. ¿Podemos repetir la frase? Repita esa frase. Que el que compra hoy puede optar a la futura tasa, pero el que compra en el futuro no puede optar al precio pasado. Al tasa de hoy. Al precio. Al precio. Al precio de hoy. No, pues el precio ya no. El precio ya fue. En cambio de la tasa, la puedes decir cambiando. Y a las condiciones de hoy, porque hoy están muy buenas las condiciones para los pies. Precio, tasa. Precio, tasa, que yo creo que puede ser para el próximo programa. Precio. Hoy día es precio. Hoy día es precio. Aprovechen el precio. Hoy día es precio. Por favor. Y las condiciones. Y las condiciones. Y sobre todo los edificios que ya están construidos. No. O la entrega inmediata. Porque relativamente tienen un costo de construcción. Es que el precio ya está. Es que el precio lo dice todo. Pero el precio tiene incluido todo eso. Si piensan en el futuro. No, que van a. Compares. El próximo proyecto. Van a venir con una compra de terreno más alta. Una costo de construcción más alto. Menos oferta. Mayor precio. Verso el precio de hoy. Y los cuatrocientos cuarenta y nueve días que estaba hablando Rafa. Eso de ahí que se logre bajar va a pasar mucho tiempo. Promedio. Y ojo. Y ojo. Y van a. Vienen más normas. Hay más de dos años. Hay cincuenta días. Más de dos años. Oye. Y vienen más normas adelante. Más normas medioambientales. Más normas digamos de restricción en planos reguladores. Más leyes para ponerle el palo en los rayos al negocio. Exactamente. Nuevos impuestos. O al mercado inmobiliario como dice don Rafa. Bueno, queridos auditores. Con estas tres grandes inmobiliarias y con Carmen Paz queremos poder hablar de estos temas que ustedes hablan en la casa. Mira, yo no puedo porque el precio está alto y yo no yo no puedo optar porque no puedo optar porque no no tengo el sueldo. Pero queridos amigos, yo quiero ser majadero con el tema de la AFP. Sin duda que para la clase media la mata. Un retiro lo mata. Claro, la gente que tiene menos ingresos, que está con el sueldo mínimo y que está viviendo allegado, sin duda, que tienen los DS. Pueden optar por una vivienda subsidio. Ahí ya lo hablaremos con con Francisco que es un poco especialista en el tema. Pero la clase media, ¿qué pasa? Que no pues que no opta un subsidio, que no puede llegar a un subsidio, sino que no que tiene que comprar y juntar las lucas y y no retiró la plata porque si retiro la plata se me van a cortar los años y tampoco puedo subsidio. Estoy estoy complicado. La clase media siempre es la que le dan muy duro y los otros tienen el que tiene la plata, tiene la plata, 10 mil, 12 mil, tiene la plata y el que y el que está con un sueldo mínimo y ahí tiene su subsidio y día el gobierno está haciendo bien la pega en ese sentido. Hay que reconocerlo. Están con la 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 fabricación industrializada y yo creo que han salido adelante muchos proyectos y usted va a tener su casa propia. Si usted trabaja con el sueldo mínimo y no no escucha, va a tener su casa propia por los DS, pero la clase media le tratamos de explicar y a eso le estamos conversando hoy día, para eso son nuestros programas. Queridos amigos, bueno yo desgraciadamente ya tenemos que ir despediendo el programa, ha sido muy entretenido, me queda un tema de que vamos a tener que tratarlo la próxima semana, porque apareció esta apareció un un reportaje donde los deudores de pensión y alimenticia, queridos amigos, van a estar muy complicados para comprar o vender una vivienda, no lo van a poder hacer. Quien tenga una deuda alimenticia, usted va a poder comprar la vivienda, la inmobiliaria le va a hacer todos los trámites, va a ir a la notaría, el banco le va a aprobar el crédito y en el minuto que vaya a inscribir en el conservador su propiedad le van a decir, no, le van a sacar la foto, le van a sacar la foto y le van a decir usted debe quinienta UF, entre comillas, en pensión y se las van a retirar y se las van a dejar. Es un temazo de que ustedes no lo pueden dejar pasar. Queridos amigos, quiero despedir a a quienes me acompañaron en este día sábado en un programa tan entretenido, diecisiete de diciembre, don Diego Simonetti, muchas gracias por estar. Muchas gracias. ¿Puedo mandar un saludo cortito? Pero por favor. Oye, le quiero mandar un saludo al equipo de apoderados del colegio, mi hija, de básquetbol, que el otro día salimos segundo lugar y es primera que jugamos juntos en la Olimpíada de colegio, que fue un gran resultado, así que. ¿El nombre del colegio? Eh, ya lo voy a decir, sea lo mismo, los sagrados corazones de Apoquinto. Los sagrados corazones. Hay el equipo de sagrados corazones de Apoquinto. Del curso. ¿Qué? No, es del colegio. Ah, del colegio. Es la selección del colegio de apoderados. Oye, nos fue muy bien, es un equipo muy agradable, nos caemos súper. La moja inglesa de Apoquinto. ¿Cuántos puntos para la que no? Don Jaime, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Don Francisco, como siempre, un gusto. Gracias. Y a ti, Carmen. Gracias, Rafa. Con todo ese tema legal genial que nos trae todos los sábados. Y para ustedes, queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, que Dios los bendiga.